¿Demetos Demir habló? Demetos Demir se convirtió en un tema candente con sus respuestas a las preguntas de los periodistas de revistas. Seguidores del famoso actor comentaron. Lo interpretaron como un mensaje para O. Sankok. La actriz de 32 años respondió al chiste del periodista sobre el cabello roto, diciendo, espero que no me rompas el corazón, y agregó, estoy muy destrozada. ¿Hay un vacío en tu corazón? Demetos Demir respondió a la pregunta, ese vacío se llena con otras cosas. Amo mucho mi trabajo, mi familia y la naturaleza. Si buscas algo que te guste, en realidad hay mucho, respondió. Demetos Demir dijo, aceptaste muy bien mis trabajos anteriores. Es una sensación increíble. ¿Nos hemos convertido en una sociedad más emocional y hambrienta de amor? Los lazos familiares están muy bien establecidos. Nuestros actores también tienen mucho éxito. Es aún más impresionante cuando la gente en el extranjero observa este vínculo. Según TV 100 News, el famoso actor dijo, creo que las conversaciones sobre el amor, la pasión, la separación y los lazos familiares se transmitirán perfectamente a la audiencia, y explicó que sólo había leído.